Hoy vea lo que te digo, yo soy maestro, nada va que no soy maestro, yo soy maestro y no te metas conmigo, yo soy maestro, si no puedes lo que te digo, yo soy maestro llega, llega aquí que yo te apuesto, yo soy maestro, hoy vea lo bien que no encuentro yo soy maestro, nada de ganas de bienes, yo soy maestro, si no te metes en el marco maestro yo soy maestro, yo soy maestro, yo soy maestro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!